Derecha 5, a derecha 4, corta Y cuesta a derecha 4, sigue A izquierda a fondo, larga, 100 Derecha 5 se cierra sobre cima Y derecha 5 corta, a izquierda 3, corta, se abre Y derecha 5 corta, sobre cima, a izquierda 4, se cierra 3, 80 Y derecha 6, a izquierda 6, se cierra 3, trascruce, 100 Y izquierda 6, sobre cima, a derecha 5, 50 Y izquierda 6, freno para recto, a derecha, gran corte, 150 Y izquierda 4 corta, a derecha 4 Y izquierda a fondo, 100 Derecha 6, a izquierda 5, se cierra, sobre cima A derecha 4, se cierra 3 Y derecha 4, corta Y derecha 3, corta, a izquierda 4, se abre, 80 Izquierda 6, se cierra, sigue a derecha 4, 30 Cima, a izquierda a fondo, 200 Izquierda 6 y derecha 5, 150, sobre baches Derecha 4, se cierra, derecha 4, se cierra, derecha 4, se abre Izquierda 5, encima, 150 Izquierda 5, encima, 150 Izquierda a fondo, encima, 30, para meta Izquierda 5, encima, 150